Y la ley trans ha superado su primer escollo este jueves en el Congreso para su aprobación. El gobierno de PSOE y Podemos, con el apoyo de los socios habituales, ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que amenazaban con tumbar la norma. Aún así, todavía quedan muchos pasos que dar antes de que esta ley pueda arrancar, con muchas disensiones, por cierto, incluso entre los movimientos feministas. Hay quienes ven con agrado, porque permite que cada persona se defina como desee en esta norma, otras creen que se niega el hecho biológico del sexo. Vamos a tratar de escuchar hoy ambas sensibilidades. Entre quienes están a favor está Mané Fernández, es vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. ¿Qué tal, Mané? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué aspectos de la norma destacaría como más importantes, como más relevantes? Hombre, yo creo que el más relevante y el hecho que nos trae y por el que hemos estado luchando durante muchísimos tiempos es el derecho a la autodeterminación, que ello conlleva la despatologización de las realidades trans. Pero no nos quedemos solamente en hablar sobre lo trans. Esta ley es muchísimo más amplia. No solamente habla del colectivo trans, sino que habla del colectivo LGTBI+. Es una ley que por sus características tiene una característica que hablamos de una realidad integral, que son los derechos materiales que vamos a ver reconocidos con respecto a todo nuestro colectivo, específicamente sobre el colectivo trans. Sí, pero parece que no hay tantas discrepancias quizá en torno a los contenidos que tienen que ver con los derechos del colectivo LGTBI como con la autodeterminación de género, ¿verdad? Exacto, de hecho fue el punto que nos tuvo durante muchos meses en un callejón sin salida para poder hacer que esta ley siguiera caminando y llegara a donde está en este momento. Ese punto se resolvió entre las personas del gobierno que podían tener diferencias con respecto a cómo había que articular lo que tenía que ver con la autodeterminación de género, se ha resuelto, está metido en el articulado, en el articulado donde ambas partes están de acuerdo, ambas partes se sienten cómodas y es lo que tenemos que trabajar. Lo que nos toca trabajar ahora es en comisión, son las enmiendas parciales y una mejora de algunos articulados de que la ley son susceptibles de ser mejorados y ampliados, como tiene que ver el reconocimiento de las realidades nobinarias, que todavía no está reconocido en el borrador de ley, una mejora en el articulado de las personas migrantes y la realidad de los menores o de la infancia trans. Sin embargo, el llamamiento al que se refiere en la mejora, sobre todo, de los distintos grupos, incluso los que están a favor, es a la mejora de la seguridad jurídica. ¿Está de acuerdo en que la norma cojea en este aspecto? No lo creo, no creo que la norma esté cojeando en cuanto a la seguridad jurídica, precisamente por eso, porque las tres patas que nos hemos sentado y que hemos negociado la ley es algo que hemos tenido en la cabeza y es algo en lo que éramos conscientes que teníamos que regular. Precisamente éramos conscientes por lo que pueda haber pasado en algún momento en este país cuando se trató o en el pasado se legisló a favor del colectivo LGTBI. Y no nos podemos olvidar nunca que los avances han venido siempre de la mano de los partidos de izquierda con el colectivo, los avances del 2005 fueron así y precisamente por eso, cuando se hace la ley del 2005 del matrimonio, era algo que el colectivo tenía de base, que tenía que haber una consistencia jurídica y que no podíamos cojear ahí. Eso fue lo que pasó y lo que le pasó al PP cuando lo recurre y lo recurre al Constitucional. A los siete años el Tribunal Constitucional le dijo que era completamente constitucional la ley y que teníamos derecho al matrimonio. Con esto va a pasar lo mismo. Sabemos perfectamente que corremos el riesgo de que los partidos de derecha y de extrema derecha recurran de nuevo al Constitucional. Y precisamente como sabemos eso, estamos trabajando para que este tipo de cosas y que el Constitucional al final nos dé la razón de que la ley va a ser completamente constitucional y que va a poder ser implementada. Pero Mané, las discrepancias no llegan solo de los partidos de derecha o de extrema derecha, como usted dice, también dentro de los partidos progresistas, incluso dentro de los movimientos feministas, hay mucha discrepancia en torno a si el género puede sustituir, o esta norma avala que sustituya al hecho biológico. Yo creo que eso es un debate que se ha dado y que se ha dado en este momento, en un momento específico, pero yo creo que es un debate que ya estaba cerrado y estaba cerrado dentro del mismo movimiento feminista. Lo que tenemos que hacer realista es que dentro del movimiento feminista no es todo el movimiento feminista, al contrario. La gran parte y la mayoría del movimiento feminista es un movimiento transincluyente y es un movimiento que apoya y apoya esta ley. Es más, dentro de la misma negociación nos hemos sentado con todas las partes y con las partes disidentes del movimiento feminista y las partes disidentes que pueden estar dentro del Congreso. Y hemos llegado a un acuerdo, un acuerdo donde el articulado de la ley está expuesto y está expuesto de tal manera que todas las partes se sientan cómodas y que todas las partes estemos de acuerdo con lo que estamos articulando. Y eso es lo que tenemos que ver. Que la ley hay que debatirla, que la ley hay que seguir trabajándola. Nosotros somos conscientes y lógicamente que vamos a seguir debatiendo y trabajándola. Lo que sí, lo que sí decimos que la ley en este momento, el borrador, lo que no puede es dar pasos atrás. Este borrador está consensuado, está negociado con todas las partes. Las partes que en un momento se podrían haber sentido incómodas con alguno de los discursos, como también nosotros los podríamos haber sentido incómodos con otros discursos. Hemos llegado a un consenso y en ese consenso es donde hemos tenido y tenemos el borrador que tenemos hoy. Veremos, Mané, cómo se desarrolla la norma y cómo se va desarrollando el debate y las enmiendas efectivamente a este asunto y podremos hablar de ello más adelante. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, otra óptica distinta, la que vamos a asistir, es la que nos ofrece Tasia Aránguez. Es jurista de la Alianza contra el Borrado de Mujeres. ¿Qué tal, Tasia? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, ustedes no están de acuerdo con esta norma, pero se declaran feministas también, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Qué tipo de alianza es la suya? ¿Quién engloba? ¿Es un movimiento transversal, de parte? A ver, hay que señalar que somos la gran mayoría del movimiento feminista español. Tenemos cientos de asociaciones feministas, todas las asociaciones feministas tradicionales que llevan muchos años trabajando, prácticamente todas las inscritas en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, forman parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Es decir, se trata de una plataforma de asociaciones muy amplia, muy transversal, aunque hay que señalar mayoritariamente las feministas han estado vinculadas, o muchas de ellas, las más tradicionales, al Partido Socialista. Entonces, hay varias consejeras de Estado, hay varias exiputadas conocidas en nuestra alianza, pero no somos una asociación vinculada a una determinada ideología política. O sea, tenemos compañeras de Podemos, tenemos compañeras de partidos nacionalistas, de todo tipo. Entiendo. Tasia, solo ahora para situarnos un poco en el debate. Tasia, ¿por qué consideran que elegir la identidad de género borra a las mujeres? Bien, esta ley claramente borra a las mujeres, eso se ve, por ejemplo, en el ejemplo del deporte, que es quizá el más claro, el que más inmediato resulta para las personas que lo escuchan. Por ejemplo, actualmente hay el caso de un varón biológico que es el pichichi de la preferente femenina en Madrid. Eso es varón biológico, estaba en tercera o en cuarta y desde el momento en el que ni siquiera llegó a tener que modificar su sexo registral, porque en Madrid hay una ley que se basa en la autodeterminación, solo con declarar su sentimiento de mujer, así mismo lo ha explicado, se le ha permitido competir contra mujeres arrasando en la competición femenina, convirtiéndose en pichichi. Entonces, eso es algo que evidentemente suscita oposición de las mujeres deportistas y, por supuesto, borra a las mujeres deportistas, en tanto que borra sus marcas, borra sus podios y borra sus derechos, su derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Esto podría corregirse en una futura enmienda de la ley? ¿Esta inseguridad jurídica que podríamos incluir, por ejemplo, este aspecto al que usted está haciendo relevancia y el resto de la ley salir adelante? Bien, hay que señalar que, por supuesto, lo que estamos reivindicando es que se eliminen todos aquellos aspectos de la ley que son contrarios a los derechos de las mujeres o de la infancia. Ahora bien, hay que señalar que el núcleo principal de esta ley es precisamente la autodeterminación de género, que es en sí un fraude de ley. Es algo que, pues eso, es el cambio de sexo registral sin ningún tipo de garantía jurídica ni de informe médico que acredite que eres transexual. Entonces, los posibles problemas que tiene esto son enormes en todo el ordenamiento jurídico. Claro, ¿ustedes consideran que ni siquiera se obliga a las personas a hacer el sacrificio o determinarse claramente en un sexo o en un género determinado? No, la ley no exige absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, un hombre que se encuentra cumpliendo condena en un módulo penitenciario masculino puede solicitar el cambio de sexo por su mero sentimiento a partir de esta ley y pedir que le cambien a una prisión de mujeres donde va a encontrarse probablemente mejor y si además es un violador reincidente pues es un peligro para las mujeres presas. Eso es lo que venimos señalando desde hace tiempo, que estos son auténticos problemas. Y esto ya ha ocurrido precisamente en Canarias. El caso de Vanessa Santana, que fue asesinada por su primo y que luego, bueno, eso no está claro si profanó su cadáver, hubo ahí en los medios, no se sabía muy bien. El caso es que luego solicitó que le cambiaran a un módulo femenino y le empezaran a llamar Lorena en el proceso. Claro, la familia de la víctima dijo que les parecía vergonzoso porque nunca había dicho manifestado de niño que se sintiera mujer, ni nada parecido. Tasia, hemos escuchado a la ministra de Igualdad en estos días afirmando que esos asuntos se han corregido ya en la ley y que niega que ahora mismo existan también ese tipo de cuestiones de personas que cambian de sexo y por las cuales no se les puede aplicar, por ejemplo, a las mujeres maltratadas la ley que las ampara. Pues eso no es cierto. Conocemos perfectamente todas las versiones del borrador y todas las modificaciones que tiene y lo único que han hecho es, a partir de las protestas de muchísimas asociaciones del movimiento feminista y protestas dentro del propio Partido Socialista, han introducido solamente una cautela, una prevención para aquellos casos en los que, digamos, se produce un cambio de sexo y luego es anterior, depende de la temporalidad. Si, por ejemplo, lo que se puede hacer ahora mismo igual que antes es que tú puedes cambiar de sexo y luego maltratar a tu mujer. Entonces, como ya consta que cuando cometiste el delito eras mujer, pues se te aplica otra ley, no se te aplica la ley de violencia de género y lo de las prisiones sigue exactamente igual que antes. Lo único que se ha impedido es, o sea, lo lógico que es que si una persona en ese momento registralmente es varón cuando comete el delito, aunque luego cambie de sexo, pues se le sigue considerando varón. Se le juzga como un varón, entiendo. Pues, Tasia, lo mismo que le decía Mané, esta norma ha arrancado, todavía habrá enmiendas y todavía habrá ocasiones en las que podamos hablar viendo cómo se desarrolla la norma. Gracias por atendernos. Venga, gracias a ustedes.